Hola, mi nombre es Juan Cáceres Avitia, soy estudiante de musicología y miembro del taller de electroacústica del Conservatorio Nacional de Música de México y quiero agradecer al CEMAS y al Festival Visiones Sonoras por la oportunidad de presentar la siguiente ponencia que se titula el acusma de la música acusmática. Dentro de la macro categoría de la música electroacústica, música en donde la tecnología eléctrica, ahora fundamentalmente la computadora, es utilizada para acceder, generar, explorar y configurar materiales sonoros, encontramos la variedad de música que se exime de cualquier ejecución sabola de algunos altavoces, la llamada música acusmática. Cuando buscamos la palabra acusmático en un diccionario de la lengua española nos enfrentamos a un vacío. No es sino al recurrir al diccionario Larousse en francés que nos encontramos con la siguiente definición. Dicho de una situación de escucha donde, para el auditor, la fuente sonora es invisible. Esto nos devela ya un origen que nos es bien conocido a todos. La historia de la acusmática nos remite a Francia. Esa entrada de diccionario también nos informa del origen etimológico de aquel adjetivo, del griego acusmáticos habituado a escuchar. Ya tenemos dos nortes geográficos e históricos hacia los cuales dirigir nuestra investigación. La referencia preponderante que encontramos al buscar el origen del término acusmático es la enunciación que hizo Pierre Chaffet en su Tratado de los Objetos Musicales de 1966 sobre el método de enseñanza de Pitágoras, en el cual situaba a sus alumnos tras un velo para que la visión del maestro no interfiriera con el mensaje transmitido auditivamente. Dentro de la semilla griega de la acusmática podemos llegar a la kursma, palabra que significa lo enunciado, haciendo referencia a las enseñanzas veladas de Pitágoras. A grandes rasgos podemos distinguir una escucha acusmática de la escucha corriente por la transformación de la propia condición de escucha, al aislar el sonido de su contexto audiovisual al cual está íntimamente relacionado. Se crean condiciones favorables para una escucha reducida, es decir, una escucha que se concentra en el sonido por sí mismo, en el objeto sonoro, independientemente de sus causas o significados, y aunque una escucha reducida puede ocurrir en una situación de escucha directa, con plena conciencia y o visibilidad de las fuentes, es mucho más complicado de lograr. Para el investigador las fuentes bibliográficas a las cuales recurrir sobre la música acusmática son relativamente acotadas, lo cual ha permitido el esbozo de una genealogía de la acusmática que nos remonta a la segunda mitad del siglo XX. Posterior a Chaffert encontramos a sus seguidores François Bale y Francis Dumont, y a los teóricos y compositores Michel Chion, Simon Emerson y Denis Smalley. Durante de una rama divergente nos encontramos con el trabajo estético de Roger Scruton, cuyo concepto de la acusmática difiere radical y conservadoramente del esbozado por los franceses. Por el momento nos enfocaremos en la derivación de la musique concrète, con Scruton lideremos más tarde. La musique concrète es aquella música nombrada por Pierre Chaffert, que se hace de los medios de grabación y reproducción de la época para elaborar los discursos mediante el montaje de sonidos concretos. El filósofo y teórico musical Brian Cain, en su libro Sound Unseen, nos provee de una definición que contempla la generalidad de las fuentes que existen sobre la concepción francesa. El término acusmáticos hace referencia a los discípulos de Pitágoras, quienes escuchaban las enseñanzas del filósofo tras un velo. La razón por la que permanecían en el extremo contrario del velo era para promover una manera de escucha concentrada o para enfatizar el mensaje del maestro sin la distracción del aspecto visual o la presencia física del ponente. Desde la experiencia de los acusmáticos abstraemos el sentido adjetival del término, siendo un sonido que uno puede oír más no ver, o sin poder identificar la causa que lo origina. El término fue transmitido por Didéot en la enciclopédie y en las páginas de Laguz. Un término relacionado, acusmat, fue encontrado tanto en el Diccionario de la Academia Francesa como en el Laguz. Apollinaire, un amante de las palabras extrañas, utilizó acusmat como el título de dos poemas cortos. Estos poemas tratan de voces oídas en el aire. El escritor, Jérôme Peignot, fue el primero en emplear acusmático como un término para describir a la musique concrète. Schaffert se enteró del término por Peignot, y al unirlo con el epoché fenomenológico, desarrolló un concepto de acusmática que formó una parte significante de su teoría en el tratado. La tecnología de audio moderna preserva la antigua tradición acusmática del velo pitagórico o sus míticas variantes. Keign hace notar las endebles relaciones histórico-conceptuales de donde proviene el velo pitagórico y las hace llamar míticas en el sentido que da el filósofo francés Jean-Luc Nancy. Nancy ve al mito como una fundación ficticia puesta en operación para organizar los intereses de una comunidad. El mito puede funcionar no solamente con material ficticio, sino con la manera en la que se transmite tal material. A su vez, el mito no disierne si su material de origen es real o no, sino que se basa en su carácter funcional que es la de dotar de identidad para quienes lo profesan. La escuela chafferiana funda su discurso acusmático en vez de en un recurso cultural e histórico en el velo de Pitágoras. Este hecho consiste en una suerte de autopoyesis, tomando tal velo como arqué, o sea, como concepto fundamental. Dentro de la práctica acusmática de François Bale se instauró un segundo velo, la obscuridad. Sin embargo, esta falta de iluminación no fue un añadido, sino que también se atribuyó a la tradición pitagórica. Así el mito se fundamenta tanto en material parcialmente descubierto como parcialmente inventado. Bale no hizo más tratar de justificar y fundamentar su propia ideología con respecto a la música acusmática. Nombre que instauró para suceder a la musique concrète. En Sound and Scene encontramos una detallada investigación histórica que traza una genealogía del término acusmático que desentraña la mayoría de los mitos chafferianos. Por ejemplo, hay evidencia de que el velo no era una cuestión literal sino un código que cifraba las lecciones de Pitágoras y que solo sus alumnos oficiales conocían. En oposición al mito se propone un rastro histórico-cultural distinto, el de la fantasmagoría. Kane pone sobre la mesa la cuestión de, sin importar el nombre, la práctica de colocultamiento de los instrumentos en una ejecución musical, principalmente en el siglo XIX, tiene una función homóloga al de la llamada música acusmática. A esto liga el concepto forjado por Marx, fantasmagoría, extraído de su análisis sobre la fetichización de la mercancía que versa sobre la extraña apariencia que toma la propia mercancía que ensombrece el trabajo relacionado con su producción. He aquí la clave que el propio Theodor Adorno referencia al trabajo estético y tecnológico de Wagner. Wagner, tras llegar tarde a un ensayo del Opus 125 de Beethoven y a guardar para entrar en la sala, tuvo una experiencia en donde los medios de producción de la música estaban ocultos, una novena fantasmagórica. Y notó que su escucha fue distinta a cuando puede observar a los ejecutantes. Esto fue lo que lo llevó a diseñar y construir un foso orquestal en Bayreuth, en donde el público no pudiera ver a la orquesta en ningún momento. Durante el siglo XIX, la estética comenzó a privilegiar una escucha de la música en donde no se veía a los ejecutantes. Podemos comenzar a elaborar sobre la fantasmagoría acusmática con los postulados del filósofo Schopenhauer, quien sostenía a la música en un grado distinto a las artes restantes por su grado de abstracción, y quien llegó a afirmar que la música conoce solamente de tonos o notas y no de las causas que la producen. La música en la estética de Schopenhauer no es representativa y por lo tanto no expresa ideas, sino que expresa la voluntad, lo verdaderamente real, que es atisbado como un todo en la música, desprovista de palabras y conceptos por naturaleza. Dicha noción estética se corresponde con la música absoluta, idea de que la música se refería a nada más que a sí misma, lo cual ya ha sido debatido profundamente por el musicólogo Karl Darhaus, y su exploración excede la misión del presente. Nos conformaremos con reafirmar la obsolescencia del tal concepto. Sin embargo, es desde aquí donde se fundamentaron las prácticas de ocultar a los ejecutantes tras biombos o arreglos florales, hasta llegar al foso orquestal de Wagner. Un personaje notable que, pese a no estar de acuerdo en la orquesta invisible, como se le conoció durante este siglo, fue Gustav Mahler. Está documentada su queja ante dichas prácticas. La música debe ser tan bella que la audiencia no pueda ver nada, que queden cegadas. Todo depende de la ejecución, no de la sala de conciertos. Sin embargo, de igual manera sabemos que cuando se encontraba dirigiendo, en ocasiones, él mismo cerraba los ojos, cosa que le permitía experimentar el efecto de la fantasmagoría musical por completo. El velo que proveen los altavoces, el cambio en los modos de escucha, surgen como una continuación de una práctica altamente explorada en las salas decimonónicas y que podemos seguir sus pasos tanto a los años precedentes al siglo XIX como los subsecuentes hasta Schaffer, a la Cusmonium de Bale y nuestros días. Schaffer proponía cuatro modos independientes de escucha, que iban desde la aprensión del significado de un fonema hasta la escucha estética, la percepción del objeto sonoro, a la cual llamaba entendre. La traducción más cercana a la conceptualización de entendre es escuchar. No obstante, en francés, entendre tiene la doble acepción de escuchar y entender, cosa que se pierde en la mayoría de las traducciones del término. Esta dualidad conceptual dio pauta a otro trabajo de Jean-Luc Nancy, a la escucha. Este punto en el trabajo de Keynes, la juxtaposición de los modos de escucha seferianos con la escucha filosófica de Nancy nos servirá de pivote para tomar un camino distinto pero paralelo que el propuesto en Sound on Sin. Tempranamente, Nancy nos plantea la pregunta, ¿qué es un ser entregado a la escucha, formado por ella, o en ella, que escucha todo su ser? Siempre explicitando la doble significación de entanto, de qué secreto se trata cuando uno escucha verdaderamente, es decir, cuando se esfuerza por captar o sorprender la sonoridad y no tanto el mensaje. ¿Qué secreto se revela y por ende también se hace público cuando escuchamos por sí mismos una voz, un instrumento o un ruido? Y por el otro lado, ¿qué significa estar, être, a la escucha, así como se dice ser, être, en el mundo? O bien, ¿qué es existir según la escucha, por ella y para ella y qué elementos de la experiencia y la verdad se ponen en juego allí? En primer lugar, remitiremos al sentido del verbo escuchar, el sentido de un órgano sensorial, el oído, y una tensión de éste que implica una intención y atención. Escuchar es intensificar el sentido del audible. Cada orden sensorial entraña así su naturaleza simple y su estado tenso, atento o ansioso, ver y mirar, oler y husmear, u olfatear, gustar y paladear, tocar y tantear, o palpar, oír y escuchar. Ahora se resalta que el par auditivo tiene una relación particular con el sentido. Nancy continúa diciendo que escuchar es entender, como si en todo escuchar tuviera que haber algo que entender. Sin embargo, el sentido conceptual se puede invertir y ponemos sobre la mesa la cuestión de que si en todo lo que se entiende hay algo que escuchar, algo que resuene. Se escucha quien emite un discurso que uno quiere comprender, o bien se escucha lo que puede surgir del silencio y proporcionar una señal o un signo, o bien, por último, se escucha lo que llamamos música. En el caso de los dos primeros ejemplos podemos decir, al menos para simplificar, si olvidamos las voces, los timbres, que la escucha está tendida hacia un sentido presente más allá del sonido. En el último caso, el de la música, el sentido se propone la auscultación directamente en el sonido. En un caso, el sonido tiende a desaparecer. En otro, el sentido tiende a convertirse en sonido. Nancy continúa explicando que el sentido está constituido por una totalidad de remisiones, de un signo a alguna cosa, de un estado de cosas a un valor, de un sujeto a otro o a sí mismo, y todo ello de manera simultánea. El sonido, continúa, no está menos constituido por remisiones. Se propaga en el espacio donde resuena, a la vez que resuena en mí. Resuena en el espacio exterior o interior. Vale decir, vuelve a emitirse al mismo tiempo que, propiamente, suena, lo cual es ya resonar, si no es otra cosa que relacionarse consigo. Así podemos pensar que el sonido escuchado de manera musical, es decir, recogido y escrutado por sí mismo, no en pero, como fenómeno acústico, o no sólo como fenómeno acústico, sino como sentido resonante, sentido en que se presume que los sensatos se encuentran en la resonancia y nada más que en ella. Es esta cita lo que nos sirve de nota de paso y atender la suspensión dejada atrás del concepto kusmático de Scruton. En The Aesthetics of Music se esboza la teoría kusmática de que una escucha estética es una escucha que se olvida de las fuentes y tiende exclusivamente a los tonos. Aunque tangencialmente Nancy y Scruton convergen en una escucha que recoge y pone al escrutinio lo escuchado, se escuchan dos cosas distintas. En el primer caso es el sonido, que es a la vez sentido, y en el segundo caso son tonos, el cual es distinguido del sonido mediante la información frecuencial del mismo. Para Scruton un sonido es música, es decir, un tono, cuando no se escucha si es la bocina de un auto, un grasnido o el rechinar de una puerta, sino que se escucha un do central, por ejemplo. Aquí se plantea una ontología de la música que parte de la nota musical y es en donde la teoría kusmática de Scruton cae de tajo. En la imagen como danza, Nancy asegura que cada forma artística procede de la intensificación de un registro sensible, es decir, al intensificar la audición, al llegar a la escucha llegamos a la música. Luego, mediante el trastocamiento de las condiciones generales de la escucha llegamos a la música fantasmagórica, o bien, acusmática. En pero, como apuntan en sí, ésta no tiene que ser una música acéfala, pues el sonido ya resuena sentido, y como señala Kane, el sonido acusmático existe estructuralmente en estas dos posibilidades. Este ni heterónomo ni autónomo sonido que no puede ser reducido a su fuente ni reificado como objeto por sí mismo, es solamente cuando la fuente, la causa y el efecto están espaciados, que el sonido acusmático existe, al cual formará parte como material de la música acusmática. La música acusmática no se origina de las posibilidades tecnológicas provistas por la grabación y reproducción de los sonidos como forma del mítico velo pitagórico. Han tenido que converger dos caminos, el de la experiencia estética y el desarrollo de la técnica de la telecomunicación para que una música pensada para no tener más ejecutante que las crípticas figuras que son las bocinas, si es que no hemos apagado las luces y dejamos caer un velo a nuestros ojos, cuyo intérprete figura en el compositor y recurrimos a una escucha de sentido donde los sonidos resuenan sentido y alquímicamente ahora son música.